Subsidios que van desde los 6 y hasta los 9 millones de pesos serán invertidos en beneficio de un total de 15 familias de la comuna de Ancud que postularon al subsidio de ampliación de vivienda a través de la municipalidad de esta comuna. Iniciativa que fue recientemente aprobada por el Ministerio de Vivienda, lo que da paso a una inversión de poco más de 130 millones de pesos para esta comuna. Ya son 15 los beneficiarios, cada uno tiene una inversión de 6 millones de infracción en algunos casos y otro de 9 millones hacia arriba en este subsidio. Hace un total para los 15 de 130 millones aproximadamente lo que se va a invertir para poder llevar adelante estos subsidios de ampliación, algunos en el primer nivel y otros en el segundo nivel. Es importante señalar que aquí se organizaron 15 vecinos que habían recibido viviendas a través del Serviu hace algún tiempo atrás y que se estaba haciendo estrecho el espacio de las mismas y producto de aquello, a través de nuestra oficina de la vivienda, se trabajó un proyecto de ampliación y ese es el que hoy día hemos informado, que ha sido acogido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se han entregado estos subsidios. Entre las familias beneficiadas, una grata sorpresa por la información, además de satisfacción por los alcances de este anuncio. Por 20 años estuve luchando para poder tener mi casita, gracias a Dios lo tengo, y ahora una nueva noticia de poder tener una ampliación para tener, como se dice, para abarcar más mi familia, cuando nosotros tenemos familia grande, así que igual cuando llegan uno ahora los vamos a poder tener más juntitos. Así que estoy feliz, feliz por esta noticia, también gracias al señor alcalde de esta comuna también, que él ha gestionado todos estos proyectos, gracias también al equipo que tiene la oficina de la vivienda también, se puede hacer todo esto posible. No, feliz igual, contenta por todo lo que se hizo, y de todas maneras gracias a la señora Dolly y a la Presidenta igual, así que todo lo que se hace es posible, así que muy feliz y orgullosa, porque si algún día, ni Dios lo quiera uno, como dice, la casa no va a quedar para uno, va a quedar para los hijos, y entonces yo quiero dejarlo con eso. Así que muy agradecido igual, así que muy contenta con la nueva noticia igual. Las 15 familias beneficiadas con el subsidio de ampliación de vivienda corresponden a las villas Isla Mágica, Península de la Cuy, Bosque Chiloé y Villa Las Artes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!